¿Tiene usted entre 10 y 30 libras de sobrepeso? ¿Desea perder peso? Miami Research Associates busca personas para un estudio de un producto completamente natural para perder peso. Los participantes recibirán exámenes médicos y compensación financiera por su tiempo y transporte. Si usted tiene sobrepeso, llámenos hoy mismo al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra Miami al número 84444. ¡Gracias!